Hola muy buenas a todos Mi nombre es Jaime Guzmán del Gobi, Manage Chile Y en esta oportunidad vamos a continuar Con el capítulo de InfraWord 360 Con la configuración de grupos Y con la configuración y los grupos Para ello tenemos que tener Vamos a irnos al apartado izquierdo arriba Tenemos la opción de volver La casita o icono de una casita Luego la administración de los grupos Que queramos trabajar sobre los proyectos que tengamos Por ejemplo, si deseamos Este icono nos permite volver al proyecto que tengamos O a la ventana de trabajo Si me echamos en el mismo icono Vamos a volver al menú principal Luego de ello tenemos este icono Que podemos, como les comenté Como en un principio La administración de los proyectos Donde podemos ingresar a todos nuestros colaboradores Incluso con su dirección de correo En el primer apartado sale el perfil que tengamos nosotros incluido Y tengamos nuestros proyectos O los proyectos que tengamos hechos Los podemos filtrar de alguna manera También Y gestionar a través de en línea También tenemos el apartado de grupos Que les comentaba anteriormente Podemos ir situando algunas características de colaboración Luego tenemos en esta sección De acá Donde vamos a poder generar modelos Crear nuevos Bueno, aquí se nos abrió el componente Que les indicaba anteriormente Podemos incluir miembros Administrar grupos Añadir grupos Y configurar los administradores de las cuentas Con sus correos respectivos Luego tenemos en el apartado del centro La generación de modelos Crear un nuevo proyecto Abrir Y minimizar En la sección Filtros Y buscar dentro de los proyectos Luego en el apartado derecho Tenemos la especialización Que nos ofrece Autodesk Ya sea en InfraWork Caminos Puentes Y drenajes Y también A su vez También podemos Dentro del modelo Podemos hacer un análisis De las líneas Optimización de las obras Podemos irla Activando de alguna forma Cuando tengamos Hecho nuestra Algunos modelos Eso es de la opción Más arriba Tenemos en el clic De interrogante Ayudas en línea Métodos para empezar Métodos abreviados Comunidades Ofertas Y aprendizajes También podemos maximizar Nuestra pantalla Con las flechas Que están acá Y por último También en nuestro perfil Creado También podemos irnos A las configuraciones De InfraWorks Y aquí podemos De acuerdo al equipo Podemos ir Agregando Cliqueando La mejor opción Para nosotros Tenemos nuestro perfil De Autodesk Donde podemos revisar Los proyectos creados Y cerrar la sesión Eso por ahora Nos veremos En el siguiente capítulo Soy Jaime Guzmán Delgado Y no se olviden De suscribirse A mi canal Para continuar En este grupo De InfraWorks Para todos ustedes Gratis En español Muchas gracias